Otro corazón, y ya no me gustes más, va a esperar a la salida. No te pregunto por amor, ahora viviré la vida. Yo no me llamo en mi ropa, me aluciné lo vemos. Me pide ayuda, y hasta ahora le salva. Yo no me llamo en mi ropa, por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar.